De acuerdo al calendario maya, el 21 de diciembre de 2012 sería una fecha trascendental para la humanidad. Una gran cantidad de personas creen que ese día será el fin del mundo, pero para los mayas el arribo de esa fecha no significa una calamidad, sino el inicio de una nueva era cósmica. Mónica Navarro habló con algunos expertos al respecto. Lo que está sucediendo ahora, las catástrofes, inmigraciones, flores, guerras, los mayas sabían desde mucho más antes todo lo que iba a pasar. Solo los mayas predicen que en este año al terminar su calendario habrá un cambio trascendental, pero las teorías sobre el fin del mundo existen desde siempre, inclusive están en las sagradas escrituras. El sol no va a iluminar, la luna tampoco, que las estrellas se van a caer del cielo. Para decir, llega un momento muy importante, pero no podemos tomarlo al pie de la letra. No es un fin del mundo, es un año galáctico. Es decir, pasamos a un año nuevo galáctico, donde es el principio y el fin. O sea, lo que sucede es que viene otra parte de la evolución. Cruzamos un escalón más hacia la evolución. El esotérico Daniel Rodríguez, experto en lo oculto, descifró la predicción maya como un cambio cósmico. Y según él, es importante tener un cambio en nuestro interior. Algo en lo que adivinos y profetas concuerdan, que seamos mejores personas. ¿Qué va a pasar? Que tal vez sea un momento de purificarnos, de decir, hay que quitar lo negativo, hay que cambiar de actitud y hacer cosas por mejorar nuestro mundo. Porque el pueblo maya lo hace día a día. ¿Cómo nos podemos preparar? Bueno, siendo conscientes de esto en un principio, alejándonos de los temas catastróficos que no tienen nada que ver con la evolución del universo. Y más bien preguntarnos qué nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos. ¿Qué tareas tenemos que resolver? ¿Cómo nos podemos cambiar? Con humildad. Enfatizó que reconocer que no sabemos todo lo que hay en el universo y detectar cuáles son nuestros errores y hacer cambios en nuestras emociones, nos llevan a un campo electromagnético positivo. Y esto se logra a través de la visión áurica. No es ver así, sino es abrir nuestra visión. Entonces, el ejercicio es muy fácil. Pones tus dedos aquí, los vas alejando, los vas alejando de tal forma que los estés observando mientras midas hacia el frente. Ahí, en esta visión de 180 grados, el aura aparece. Al identificar que el aura está descuadrada, nosotros mismos con ejercicios de meditación, enfocados en el amor y comprensión, sin enjuiciar a los demás, nos centramos y vivimos en armonía. Arma necesaria para el comienzo de la nueva era. ¿Y qué opina la ciencia al respecto? El campo electromagnético de una persona sí existe, pero el hecho de poderlo motivar, condensar o dirigir, no creo que sea posible. Entonces, es algo que es incierto. La verdad es que el día de nuestra muerte va a ser el fin del mundo. Esa es la gran realidad. Mónica Navarro, Univisión.